Así me recupero la vida Entonces por esta puerta es de donde yo vengo Ah mira aquí, esto no lo había visto Vamos a ir para allá Por aquí no había pasado Vale Una puerta, una roca Pero bueno, que clase de hijo Este te pone una caja super leja Ahí yo no puedo saltar Tiene que ser de otro lado Ay Dios mío, que barbaridad Como yo hago ahora para saltar por ahí Voy a utilizar esto Aquí no puedo, aquí ya yo creo que yo baje ahí ¿Dónde me llevo esto? ¿Dónde me llevo esto? Estoy perdido aquí Ay Dios mío, en serio Porque había una tipa que me dijo que te esperamos ¿Será que me esperan? Ah, mírala aquí ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Supongo que me tengo que devolver aquí ¿No es? Ah, mira la tipa aquí Yo ando vuelta en el mapa En serio Entonces ¿Has pasado la prueba? ¿Has pasado la prueba? Sube a bordo Hablemos dentro Ay Dios mío No, BD1 Este es Gris Hola Gris ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quinta del sofá Quinta, quinta de mi sofá No, fuera de aquí Fuera Es BD1 Está conmigo Me da igual con quien estés ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no Espero que encontraras algo mejor que este traje por ahí Cálmate Gris Uy hermano, se molestó el tipo Vamos Cal La cámara la construyó una antigua civilización Los Cepho Un Jedi llamado Eno Córdoba escondió algo dentro ¿Qué escondió? ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los hinchivos Con una lista de niños sensibles a la fuerza A la verga La nueva generación de Jedi Lo sabía Oh Córdoba, viejo loco ¿Lo conocías? Sí Hace mucho tiempo Yo fui su aprendiz Córdoba era solitario Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bogaz ¿Córdoba? Un momento, un momento ¿Un holo qué? Un holocrón Contiene información sólo accesible a los Jedi Espera, creo que tengo uno por aquí ¿Córdoba qué es? Ah, ¿Córdoba es el tipo de este de...? Ok, ok, ya sé quién es Córdoba Usa la fuerza Uso la fuerza Sí, voy a utilizar la fuerza Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Uy, Obi-Wan Kenobi ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí Obi-Wan Kenobi? Con esa lista de sensibles a la fuerza Podríamos reconstruir la Orden Jedi Y vencer al Imperio Vale, sin problema ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara Y para conseguirlo hay que seguir la senda de Córdoba Dijo algo sobre el planeta Dazomir Y el mundo natal de los Cefo ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida Mira Antes de hacer nada Quiero saber algo ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva Así que me cerré a la fuerza ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio Así que no tengo elección Cal, mientras vivas siempre tendrás elección ¿Estás con nosotros? Estoy Dazomir o Cefo Tú eliges Vergación se teletransportaron Espérate ¿Pero mi personaje ¿Será que se puede volver maligno? Eso me gustaría verlo Usar o lo mesa Aquí estoy yo Ahí está el planeta Tierra Supongo que tengo que ir para esta Vamos para allá No, no Me tengo que ir aquí ¿Será aquí? Yo soy el que decide ¿Sientes la fuerza? ¿Sientes la fuerza? Pero en lugar de abrirme Yo la reprimo Lo opuesto a lo que tienes que hacer tú Ahí también me puedo que en este Uy, pero que blanco También me puedo que aquí Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que ir para otro mundo Aquí estoy yo Ah, tengo que presionar la X Ok, viajar ¿Dazumir? ¿En serio? Pues vale Vamos para Dazumir Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Dazumir? ¿Las hermanas de la noche? Vergación No Estas brujas solo velaban por ellas Su poder se centraba en gallos Ilusiones Y manipulaciones Me recuerdan a alguien que conocía Pero bueno, esto es Las hermanas pactaron con un Lord Seed Que las traicionó Al final Asesinaron a casi todas O una masacre Ah, sí, ¿en serio? Dazumir es un lugar mortal Tengamos cuidado Vamos No tendrás que repetírmelo Acelera, acelera, acelera A máxima velocidad Nos acercamos a nuestro siniestro destino Caramba, ya llegamos Me siento, me siento, me siento Dazumir Ay, hermano Que locura, hermano Ya llegué Ay, que rápido llegué Este lugar es peligroso y mortal Tranquila Siga hablando, siga hablando ¿Qué medio es, eh? ¿Sabes algo de las hermanas de la noche De Dazumir? ¿Cómo? Un poco, sí Muchos Jedi ignoraban su existencia Pero ser aprendiz de Córdoba Te daba cierta información privilegiada Él siempre las encontró interesantes Como la mayoría de las culturas antiguas ¿Y tú qué pensabas? Nunca llegué a venir aquí No quería hacerlo Las hermanas de la noche Recuerdo que fue por la época En la que empezamos a distanciarnos La oscuridad siempre afecta De un modo u otro Ok Caramba, este tipo aquí todo negro Ni se consigue ver, hermano Está ahí en la cocina Pero no sé Míralo ahí Está ahí en la cocina Haciendo qué, hermano Lo que da es miedo, ¿oyó? Voy a decir Cabe para ahí Está todo Está todo cagado ¿Cómo estás? Estoy bien ¿En serio? Listo para salir pitando de este planeta He oído historias Brujas, no muertos No tienes cosas que hacer Venga, tiro Voy ahora mismo Un momento Un momento Vale Entonces Estamos en otro planeta, hermano Un planeta desconocido Y quisiera saber ¿Qué es lo que puedo conseguir aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué locura, hermano? El mapa Bueno El videojuego cambia de color Es igual que ¿Cómo que se llama este videojuego? ¿Qué? Elder Ring ¿Cómo? 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 Elder Ring También hay algunos En algunos sitios En el mapa Que cambia de color Por completo Vale Creo que tengo que saltar aquí ¿No? ¿No? Sí ¿Qué es ese bicho? No creo que quiera charlar ¿Hay un bicho ahí? ¿Hm? ¿Hm? Si hay un bicho ahí No lo vi Mierda Mierda Loco ¿Será que peleó Contra él? ¿O? No creo que sea necesidad De que pelee Contra él Creo que ya está peleando Mierda 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 Hermano Ok ok Yo creo que no es necesario Que pelee con él Vale Vamos a explorar Eso creo que es gráfica Más guapa Hermano Juego ese Brutal ¿Eh? Que gráfica Más guapa Que hice Hermano Este es un videojuego Del 2019 En serio No pareciera No pareciera Que fuera Del 2019 Escanea 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 Buen trabajo ¿Eh? A la verga Tengo que investigar Todo el mago Por lo visto Para ver Que es lo que hay Aquí Una araña Oh my god Bueno Por lo menos Estos motros Se mueren De De dos golpes Los del otro mundo Se morían De un solo golpe Nuevo aspecto Nuevo aspecto BD1 Al querido ¿Por qué no puedo Entrar aquí? Está demasiado oscuro Este mapa Vale Voy por aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Una hermana de la noche Practicando Aquí por lo visto No hay más nada Aquí por lo visto no hay más nada No te encontré ¿Compraste el juego? Compré el juego Este es el Del 2019 No lo puedo comprar Este es el viejo Aunque Tiene las mismas Gráficas Y eso Que no es tan En épica ¡Gracias!